¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo. El vídeo del día de hoy os voy a traer un vídeo un poco diferente porque he estado unos días viajando por Italia y he decidido grabaros las librerías que habían allí. He estado en Bolonia y he estado en Roma y he podido grabaros un par de cositas. Os he grabado en Bolonia la librería de La Feltrinelli que es una cadena como si fuese aquí en España FNAP o Casa del Libro. Es una cadena de librerías. Iba a grabaros otra librería pero el primer día tuve un poco un percance con un pie y cuando fui a volver por la tarde a esa librería ya habían cerrado porque allí los horarios son diferentes y ya no pude grabarla y al día siguiente pues ya no estábamos en Bolonia así que os grabé La Feltrinelli y en Roma os grabé dos clips. Os grabé por una parte una papelería que es la papelería de la marca Legami que esa papelería a mí me encanta. Tiene un montón de cosas súper bonitas. Es muy bonito todo lo que tienen y allí en Italia tienen tiendas sólo de Legami. O sea, una pasada. A mí me gustó muchísimo. Entre ellos grabé algunas cosas. También os grabé en Roma otra Feltrinelli que más o menos habían cosas parecidas a la que había en Bolonia pero sí que es verdad que tenían descuentos diferentes o libros con otro tipo de descuento o con precios especiales del que yo no vi en Bolonia y sí que vi en Roma. No iba a grabar otro tipo de librerías más especializadas o más pequeñas porque o bien no entraban en nuestra ruta o directamente pues no las encontramos o directamente ya os digo, hacía muchísimo calor estos días y pues los momentos que tenía para grabar eran momentos como muy puntuales y fueron las librerías que encontré por el camino. También entré en una tienda especializada en manga de la que os hablaré al final de todos los clips cuando os enseñe los libros que me he comprado porque en esa no pude grabar y luego os explico un poco por qué. Así que voy a dejaros con los clips de las diferentes librerías y cuando acaben esos clips os enseño finalmente los libros que me he comprado en Italia y os enseño los mangas y os hablo un poquito de la experiencia en la tienda de mangas. Así que dentro clips. Mira, hemos encontrado la saga Blackwater. Aquí, 9,90. Igual. Y aquí los 6. Me gusta el estuche. Pero claro, ya lo tengo y no me lo voy a volver a llevar. Saga completa, 49,90. Sale más barata. Esta es como de una familia. ¿En serio? Está bien, sí. Y esta me llama la atención. 14,90. Se llama... Los años de oro. Bonito también. Muy chulo. Es del mismo autor. Stephen King. Stephen King. Este no le veo al precio. El familiar. Yo no le veo los precios a esto, ¿eh? No sé cuánto es. Mira, aquí. Alas de sangre. Edición normal. No encuentro yo los precios, ¿eh? Para comprar. Ay, qué bonito. El de la... El de la... La mujer fantasma. Que este lo tenía yo. Pero esta es la edición especial. Qué mono. Este cuánto vale, madre. Es que no le veo los precios. Yo por ninguna parte. A ver. Ah, 16,90. Por una edición especial. Me parece barato. Para lo que es. Pero bueno, ya lo tengo. Es bonito. Muy chulo. ¿Qué más? Así alguno que conozcamos. Como para comparar. The Giver. Madre mía. Complicado. Mira, el fabricante de lágrimas. Yo no le veo aquí los precios a nada. Mi madre se los encuentra. Yo no. No. No están. No están los precios. Mira, aquí también. Ay. Más ediciones especiales. Qué chulo. Bueno, en cuántas ediciones especiales tiene. Este tiene un 20. A ver. Pues 24. Pues menos. Menos 4 euros, ¿no? Pues 20 euros más o menos. No está mal. Y este. La serpente. Leali. La serpente. Leali de la noche. Este es un primer libro. 24. A ver. Realmente están más o menos como igual que allí los gordos. Y este también es muy bonito. Mira. Mira. Qué chulo. La hija de la luna. 26. Menos un 20. Este me ha gustado. Y el de allí también. Pero ya lo tengo. Una edición especial de las crónicas lunares. Madre mía. Pero esto. En volumen. 30 euros. Pues ni tan mal, ¿eh? Mira lo coloro que es. Mira. O sea. No sé si lleva dibujos o algo. Pero. Muy chulo, ¿eh? No. No parece. Bueno, sí. Igual lleva alguna ilustración. No. Pero es toda la saga, ¿eh? Por 30 euros. Pero esto pesa mucho. Para llamarse. Muy chulo. Y el de Sara allí más. Lo mismo. Lleva un 20, pero. Y esto que es la Biblia. 35 euros. Oye, es que no es tan mal de precio, ¿eh? Para lo que es. Está sucio, pero bueno. No pasa nada. Y la verdad es que hay bastantes ediciones especiales. La verdad. Esto. Grimorio. Mira esto. ¡Ah! ¡Ay! Los de... Estos son los que son de Mina Lima. Que yo tengo la mayoría. Este no lo tengo. Y el Jardín Secreto es que en España no está. Y este son 29,90. Son un poco más caros. Y aquí tienen los que van como con la cubierta. 39,90. Ahora vamos para aquí. Era bueno. Fantasía. 13 euros. 15 euros. Iragón, Murta. Los Arcanos de Nevia. Este no lo había visto yo nunca. 19,90. Pero porque es tapa dura. Mira Harry Potter. Los de Harry Potter. ¡Ay! ¡Qué graciosos son! Estos son los que me gustan a mí. Estos. Esta edición. 10 euros. Pero estos es que están igual en... En Amazada. Y mira este... Este es de Harry Potter. Son 24. Estas ediciones son muy bonitas. Mira esta. Muy chulo. 16. Son muy bonitas. Son las portadas muy bonitas. El castillo de Houl. La trilogía. 39. ¿En el mismo libro? Sí, van a lo mismo. Ahora es que aquí tienen como ediciones... Mira. ¡Ay! La Escolomancia de Naobinovic. En tapa dura. No tiene precio. Nos lo regalan. Sí. A ver el segundo. Muy, muy bonito. Son preciosos. Regalados. Es que están... Son muy bonitos. ¡Ay! La sal. Derramar. ¿Eh? Derramar. Derramar. 24 euros. Es que esto está regalado. Muy chulo. Pero es claro. Es que esto pesa un montón. Mira. Stardust. De Neil Gaiman. 11 euros. No está mal la portada. No está mal. Los de Nunca Noche. De Jake Kristoff. 14 euros. Es que están... Es que están muy baratos. Comparado con la Jane. Gracias. Y bueno. De aquí hay... Hay cofres. De, por ejemplo, de carcote... Y demás. Vamos a ver los mangas. Bueno. Ahora vamos a mi perdición. Porque aquí está todo muy barato. Los mangas. Muy, muy barato. Vamos a ver los mangas. Eso es mucho más que te he diseñado. ¿Qué es lo que te gusta? Mira, Berserk. A Jorge lo que le gusta es esto. Esto es de Berserk. 50 euros. Pero esto es como una adicción especial. Vamos a ver por curiosidad. Mira, por ejemplo. Demon Slayer 7,90. Este está más o menos como allí. Más o menos. Vamos a ver qué más hay por aquí. Mira. Yujutsu Kaisen. Y aquí parecen más gorditos los tomos. 5,20. Y allí valen 8 euros. Es que aquí se ahorra un montón leyendo en italiano. Naruto. Que también estará. 5,20. Y eso que nos han subido un poquito. ¿Qué más hay por aquí? Algo no te... Mira. Sadu Faust. 6,50. Y allí 9 euros. Qué graciosos son. Sí, hay un montón. 13 euros. 13 euros. Y son ediciones grandes. Que allí esas ediciones ya te cuestan como 17. Sí, yo me voy a llevar libros. Total, 19,50. Pero van tres tomos. O sea que te salen bastante bien. Mira Berserk. El cofre de 7. A ver, ¿esto cuánto vale? 27,50. Es que están muy bien de precio. Estamos ya en Roma. Hemos... Ayer, bueno, grabé la tienda de la librería que había en Bolonia. Que era la Feltrinelli. Pero no os grabé diciendo que os iba a grabar esto. O sea, estupendo. Y ahora hemos entrado en la tienda de Legami. Que os voy a dejar por aquí los clips. De lo que hemos visto. Es una tienda entera de la papelería de la marca Legami. Y la idea es grabar ahora en Roma también. Las librerías que encontremos. Seguramente sea también la Feltrinelli. Porque es como la más grande. Si encontramos alguna otra. Intentaremos entrar. Y a ver qué cojo. Porque ayer les estuve a punto de comprarme dos libros. De los que visteis en el vídeo. Pero por no venir cargadas hoy en el tren. No los cogí. Así que ahora luego. Si veo alguna librería. O si veo la Feltrinelli. Entraré a grabar qué hay aquí en Roma. Y ya os contaré que me he comprado. Toda una tienda de Legami. Mira, es que mira todo lo que tiene. Mira todos los bichitos. ¿Eso qué es? Un body. Ay, me encanta. Pero toca. Claro, es un squishy de estos. Como de antiestrés. Mira las tijeras que compramos ayer. Ah, verdad. Ay, me encanta. Me arregla. Ay, qué chulo. Ay, es que tienen monerías. Lipgloss. ¿Qué es esto? No, esto es de aquí. Creo que es de aquí. Maquillaje. Qué bonito. Te va a decir más. Anda, mira. Ay, son hawaianas. Qué chulas. Yo quiero, mira. Ay, aquí lo de papelería. No sé cuánto valen las cosas. No encuentro nada de precios. Yo no entiendo. Ay, los planners. Ay, este es el que tengo yo. Este es el que tengo yo. Hay un montón. Este también lo tengo. El de los perros. Madre. Es que no veo. No veo el precio. De las cosas. Ahí hay esos de barro. Con tapa, con el café. Qué chulo. Me encanta. Mira los estos. 17,95. Es que me encanta. No, no. Y esto. Ay, una powerbank. Ah, madre. ¿Has visto las baterías externas? 26 euros. También es otro. ¿Y este también? Eso también. 25,95. Buenos días. Vamos a grabar la Feltrinelli de Roma porque entramos el otro día pero grabamos muy poco porque eran las 8, cerraba la noche y media y vamos muy rápido. Os voy a enseñar dónde está. Os voy a enseñar dónde está para que lo sepáis y vamos a grabar dentro para ver si os enseño un poco precios y todo. Es que el otro día entramos por otro sitio. Vamos a entrar por aquí. ¿Qué es lo que me ha dicho? 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 este me gustó, el de los cuentos de los Grimm, pero no sé si está en italiano o está en español 18-25, el de los cuentos de los Grimm hay un montón David Copperfield un montón aquí están todos los de viaje aquí hay más clásicos, Virginia Wool Metamorfosis de Kafka 12-25 mi madre está ahí mirando estos son libros, mira libros de pasta es muy gracioso bueno es todo, libros de Roma Roma lo más destacable Roma 31 euros las días turísticas son muy caras qué más cosas aquí está aquí todo esto es en inglés esto es en inglés bueno, esto no las de comida no esto es historia y cultura local aquí tienen descuentos tienen el 20% ahora mismo en algunos libros tienen algunos que están a 9,90 como este de Cruel parece que a mí no me llama la atención este a 9,90 que se llama Van Lans tampoco este es el de Ana Juan que esto lo tienen en España en tapadura por la cubierta como edición especial pero aquí son 15 euros no me lo llevé ayer pero estuve a punto vamos a ver más libros esto es narrativa vamos a ver las ediciones de fantasía y de a ver si han puesto algún desconto más porque ya no empezaron las rebajas esto esto es manga esto es manga lo que pasa es que ayer fuimos a a una tienda de manga pero que no grabé porque estaban un poco encima Kakeurui hay un montón y por ejemplo esta los de Pokémon 9,90 reina de Egipto no sabía que había un manga de de Cleopatra o similar no lo puedo meter ahora hay un montón yo estaba buscando el de Black Clover pero no lo vi no lo vi luego tienen estos que son packs que están bastante bien los de Alice in Borderland que aquí también están muy guay las ediciones estos son como más grandes y Hanako Kun yo sigo sin ver también por ahí sigo sin ver lo que busco todo Jujutsu todo desnou Shinsoman Blue Lock Boruto pero yo no lo veo ataque a los titanes hay un pack ahí de 5 estoy viéndolo yo ahí arriba hay un varios pero yo no veo los que busco luego hay un montón de ediciones súper bonitas que mi madre siempre encuentra los precios tienen esta edición de amarilla no sé si os la enseñé el otro día 22 euros muy bonita aquí hay más cómics un montón está Ragnarok ahí está todo One Piece One Piece no sé si es que hay varias ediciones que han sacado varias ediciones My Hero Academy uy los de Mermaid Melody 9 euros qué chulos aquí son muy bonitos la verdad y solo hay 3 no sé pero es que son muy gorditos no sé si es que los han recopilado en 3 no lo sé Doctor Stone aquí Jujutsu Kaisen estos son como ediciones especiales que son un poco más caras la verdad Demon Slayer Conan Dragon Ball más Dragon Ball yo creo que no está Haikyuu también tiene como en packs del 7 al 12 del 19 al 24 no sé muy bien los packs cómo van si hay un pack intermedio no lo estamos viendo pero bueno hay bastantes packs la verdad más él también está por allá abajo aquí está jóvenes lectores hay libros muy bonitos como este el de Stéline Notone muy chulos es que hay ediciones muy bonitas con precios que están bastante bien esto es todo romántico que tienen libros por 3 euros 3,90 3,90 3,90 hay libros que están muy bien de precio este por ejemplo está un 20 de Neverking que este son 14 o sea se queda muy bien estos de aquí a 9,90 pero son como romántica y a mí no me llama la atención este que este me lo compré Rebeca Ross que este tiene como 6 como se me ha ido como una especie de algo exclusivo que os dan 9,90 y este va son varios 9,90 3 romances en uno sabes que a mí los romances no me van aquí más manga para adulto no sé me ha desahido porque sé que tengo calor mira 3,90 más libros a 3,90 y aquí está por autor por ejemplo mira aquí están Doom las sagas grandes aquí está lo que es fantasía y por ejemplo están 6 de cuervos Holy Black también está aquí estos son de Cassandra Clef también es muy bonito este precio no lo sé no lo pone es que hay veces que lo pone dentro y no lo veo Wicked también está aquí ahí está Wicked Wicked 22 es que hay ediciones muy bonitas la verdad este creo que ya os lo enseñé de un veneno una magia infusa de veleno que este lo tengo yo allí en tapadura efecto estrega 9,90 ya me lo estuve mirando ayer pero no me llamó la atención esto me suena un montón en español espada de Arturo castillo ambulante esto es lo que ya os lo enseñé estas son las sagas de los tres reinos de Morgan Rose que aquí está completa o por lo menos primera parte no sé cuánto está porque no lo ves este por ejemplo está un 20 y esto es narrativa pero de horror que no me llaman mucho la atención lo que no he visto son muchos libros ilustrados no eso no lo he visto el gran maestro de la escuela demoníaca estos están 19 Shadow of Magic la tecnología que este estaba un 20 ayer hoy no pero este sí que está un 20 también porque igual tienen algún desperfecto y los ponen más barato sección de Harry Potter que está aquí ahora tienen una promoción que si compras dos libros de Harry Potter de Salani tienes un regalo de siete como cartulinas tarjetas así que tienen esta promoción luego tienen algunos de Percy Jackson en rebajo y aquí están los dragones están a 19,90 están aquí tienen más de ilustrado y tienen más con dos infantiles bueno como habéis podido ver las librerías en Italia están muy muy bien a mí me gustó muchísimo la Feltrinelli que visitamos en Roma porque la verdad es que tenía dos pisos el de arriba es el que habéis visto donde estaban los libros de Harry Potter cosa que en la de Bolonia que era más pequeña lo tenían abajo y la verdad es que algo que me gusta mucho de Italia y que me sorprende siempre mucho es son los precios que tienen ahora os hablaré un poco de los mangas lo que me costaron y de los libros también lo que me costaron pero sí que es verdad que siendo ediciones especiales muchas veces de lo que habéis visto en los clips hay muchísimas ediciones especiales pero ediciones especiales de verdad no de las que tienen el canto pintado de un color y ya está como habéis podido ver las ediciones son preciosas tienen los cantos completamente decorados y los precios son bastante competitivos algunas de ellas como la de la novia fantasma valían 16 euros 16,90 cosa que ya es un precio que me está costando aquí en España un libro en cartoné y a veces me pregunto qué diferencia puede haber en el mercado español y el italiano porque realmente somos países similares la traducción al final hay que traducir los libros igual el tipo de edición es muy 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 parecida tanto material cuadernación y demás incluso ya os digo en Italia tienen muchísimas más ediciones especiales como habéis podido ver cosa que en España se van a empezar a introducir ahora creo que la editorial no sé si es la editorial Hidra que va a empezar a introducir ediciones especiales como la que os he enseñado de Italia pero sí que es verdad que en cuanto a precios yo me he traído cuatro libros y cuatro mangas porque he de deciros que creo que me costaron como 60 euros todo lo que me he traído y he de deciros que al final me renta más leer en italiano también me hice la tarjeta de socia de la Feltrinelli que yo os lo recomiendo si viajáis a Italia porque la tarjeta es gratuita es una tarjeta de socio que lo que te hacen es hacerte descuentos y con eso me pude traer también los libros un poquito más baratos os voy a enseñar ahora los libros que me he traído voy a empezar por los mangas y después por los libros y así también os explico un poco de la tienda de mangas porque no os la grabé porque ahora os contaré un poco pero bueno aquí está los mangas los compré en una tienda que se llama esta shop en Roma vale esta tiene creo que varias tiendas yo la compré en la que está más cerca de Piazza del Popolo que es es muy céntrica yo tenía el hotel al lado en plan detrás y pues me pasé una tarde y la compré vale compré estos mangas os voy a enseñar primero los que he comprado y os cuento un poco os hablo de mi experiencia en esta librería vale para que la sepáis bueno me he comprado principalmente dos mangas de Black Clover y dos mangas de de Radiation House que yo tengo ya dos pero me he comprado otros dos de Black Clover me he comprado el tomo número 2 que me ha costado 4,90 o sea ni 5 euros y el tomo número 4 que también me ha costado 4,90 vale ¿por qué el 2 y el 4? pues porque básicamente compré el 1 y el 2 pero cuando salí de la tienda me dijo mi novio que estaba hablando con él me dijo oye que el 1 ya lo tenemos en español para que te lo vas a comprar otra vez y dije pues también es verdad entonces entré dentro y quería cambiarlo por el 3 pero el 3 no lo tenían así que dije bueno me compro el 4 y ya me compraré el 3 por internet así que el 2 y el 4 luego tengo aquí el 2 y el 3 de Radiation House vale aquí está el número 2 y este es el número 3 estos me costaron 6,50 cada uno ya os digo es otro tipo de edición en este caso ya es una edición vale con sobrecubierta el material del papel es mucho mejor que en el caso de los de Black Clover que son como una edición con un papel un poquito peor no tiene la sobrecubierta y demás lo estoy enseñando al revés pero vale lo habéis visto entonces es como que han subido el precio pero han mejorado un poco la calidad entonces bueno yo realmente tampoco me hace falta más quiero decir con esto yo me leo el manga tranquilamente pero en el caso de Radiation House también es verdad que son más muy nuevas las ediciones el manga también es más nuevo supongo y entonces han empezado a hacerlo así y además también es otra editorial esta es Japó y esta es Planeta Manga que Planeta Manga que es de Panini Comics suelen ser más baratos también o sea que estos son los mangas que me compré en la tienda de esta shop en Roma vale en mi experiencia en esta tienda no grabé nada y bueno no grabé nada en esta tienda porque básicamente cuando entré vi que todo el mundo estaba bien un montón de dependientes y me estaban mirando fijamente y dije vale podía haber preguntado si podía grabar pero la verdad es que no me apeteció grabar la experiencia de la tienda a ver por un lado bien porque tienen muchísimos muchísimos tomos de manga cosa que cuando vas por ejemplo a la Feltrinelli ya habéis visto en los clips que había variedad pero no había tanta cosa vale en esta tienda sí que es verdad que tenían muchísimos tomos es una tienda que tiene imaginaos del suelo al techo son todos tanterías pero cuando digo todos tanterías me refiero a que había veces que el dependiente tenía que subirse a una escalera para poder llegar arriba y no llegaba arriba del todo yo sí que es verdad que no mido mucho o sea mido muy poquito 1,53 entonces la altura para mí obviamente no yo enseguida llego a pocas cosas pero sí que es verdad que en este caso era una exageración entonces por un lado muy bien porque tenía muchísima variedad tenía muchísimos dependientes con lo cual enseguida que necesitabas algo les preguntaba si ellos te lo daban o te lo buscaban pero por otro lado tuve la sensación de que me sentí como perseguida en plan me sentía observada todo el tiempo entiendo que estén observando para que nadie se lleve nada pero es muy incómodo el estar tú mirando tomos y que de repente te gires y tengas a dos personas detrás que de repente sí te sonríen como ah no estamos aquí pero no te preocupes estamos aquí a nuestra bola pero en realidad no no sé si es porque mi madre y yo nos vieron que no hablábamos italiano no tengo ni puñetera idea pero sí que es verdad que me sentí un poco incómoda y no me gustó esa sensación o sea entiendo que tengan que mirar que nadie se lleve nada pero por otra parte es como o sea estás viendo que no estoy haciendo nada simplemente estoy mirando los libros ni siquiera estaba sacando los tomos ni nada en algún momento puntual así que esa sensación no me gustó y por otra parte tampoco me gustó el no tener acceso a todos los tomos no sé si en algún punto ellos tendrían algún tipo de plataforma elevada para poder subir y llegar al resto de tomos pero me parecía muy incómodo el no poder ver el que mirar hacia arriba y ver que había como 6, 7, 8 estanterías a las que yo no tenía acceso ni siquiera desde abajo veía los mangas que había entonces es como hay mucho pero no puedo verlo entonces es como tenías que estar todo el rato preguntando y a mí ese tip me gusta mirar los libros con calma con tranquilidad sin que me moleste nadie o sea entiendo que estén allí todo lo que tú quieras pero también tener poca accesibilidad a todos los tomos es algo que no me gustó mucho de la experiencia entonces si queréis tomos en italiano y queréis en alguna tienda donde tengan muchísimos mangas donde haya muchísima variedad y seguramente encontréis todo lo que queráis estar so pero a mí personalmente la experiencia no me acabó gustando mucho y aparte pues no había ningún tipo de descuento así como en la Feltrine hubiese tenido algún descuento allí no entonces bueno al final lo acabé comprando pero por ejemplo Radiation House me los tuvieron que bajar con una escalera entonces yo ni siquiera sabía si estaban tuve que preguntar dos veces en fin ahí ya valorad vosotros la según mi experiencia ya vosotros valoráis si queréis ir o no yo os aconsejo que podéis ir a hacer un vistazo pero ya os digo no fue la mejor experiencia del mundo bueno de libros que me traje de libros pues bueno básicamente me he traído cuatro libros y casi todos por deciros todos son ediciones especiales las ediciones especiales estaban muy bien de precio encontré libros con rebaja y encontré libros a 10 euros entonces dije mira me los voy a llevar porque yo no sé si en España estas ediciones van a llegar estuve mirando por Amazon y sí que se pueden conseguir lo que pasa es que al yo estar allí y hacerme la tarjeta de socio me costó como 2 euros más barato tenía como el descuento entonces dije mira me los voy a llevar de aquí me he guardado algunos en la página de Amazon para poder comprarlos más adelante ediciones que he visto que me han gustado pero bueno algunos me los he traído directamente primero que me he traído es la esposa fantasma de Jan Sechó que este es el de la novia fantasma que tenéis una reseña ya en el canal este lo habréis visto en el vídeo en los clips es que es una pasada es una maravilla este libro es precioso y mirad esta edición o sea lo voy a acercar no sé si se aprecia pero mirad todo el canto está pintado tiene estos dibujos que son como son como no son dragones chinos y me encanta me encantan los tonos que han utilizado el marrón el verde la chica de la portada me gusta muchísimo y mirad por dentro como es o sea es que es una maravilla o sea es precioso no tengo palabras lo vi el primer día en Bolonia no lo compré porque no quería ir cargada y luego cuando llegué allí dije ostras digo a ver si ya no lo encuentro porque no lo encontraba en la Feltinelli de Roma y y bueno al final lo encontré vale me costó 16,90 o sea 16,90 por un libro por un libro con edición especial me parece una pasada el segundo que os voy a enseñar vale que también me lo compré a la vez que la esposa fantasma es esta edición tan bonita de Babel de Babel de RF1 yo tengo el libro de Babel lo tengo aquí lo sacaron en tapadura en una edición muy bonita me gustó mucho pero esta edición tiene tiene varias cosas que me gustaron obviamente esto del 20% lo voy a quitar vale estaba un 20% lo dejé para que lo vierais y ahora os digo lo que me costó tiene esto que es un papel como velado vale que mirad esto de aquí o sea es como semi transparente está un poquito desgastado pero por eso tiene un 20% entonces realmente no sabía si llevármelo o no porque yo soy un poco tiquismiquis con esas cosas pero si que es verdad que luego vi esta maravilla que tenía en su interior y dije bueno aunque sea sin el papel no pasa nada va a estar igual va a estar precioso igualmente y aparte tiene los cantos también pintados mirad mirad todos los cantos con las letras tiene también el separador de tela no sé si lo podéis apreciar aquí está y la parte de arriba o sea es que es muy bonita esta edición y este su precio original era de 24 euros pero tenía un 20% así que pagué por él o sea me descontaron 4,80 es decir no pagué ni 20 euros por este libro vale este y el de la esposa fantasma me costaron 36,30 los dos vale ya os digo este era un poco más caro pero al llevar el 20% de descuento se me quedó en menos de 20 euros por un libro en tapa dura con esta edición tan bonita y bueno me fui y fui otro día al día siguiente a Rafael Trinelli y volví a ir a grabar también es que os cuento el primer día fuimos con muy poco tiempo nos iban a cerrar bueno llegamos a las 8 tardaban 8 y media entonces pude grabar muy poco y volví a ir al día siguiente para mirar con más calma y me compré dos libros el primero que es que es que es una maravilla mirad esta preciosidad se llama World of the Dark Stand Steel que aquí ellos lo han traducido como La Foresta del Amor Eterno esta es de la edición Il Castoro Off y está escrito por A.B. Poranek y mirad o sea es que no puede ser más bonito este libro mirad el lateral el lateral es como el tronco de un bosque todo en verde con la filigrana es una auténtica maravilla y por dentro mirad es que es como un libro de cuentos tiene las mariposas no sé si las estáis apreciando ahí las mariposas en la sobrecubrienta o sea es que es que es precioso o sea este libro es una maravilla y además la historia también me llamaba bastante la atención así que también lo traje obviamente por eso y este dudaba si traerlo o no porque no estaba rebajado y además tiene un precio de 24 euros pero como me dice la tarjeta de socia me descontaron un par de euros así que dije bueno este sí que se acerca más a lo que es el precio de ediciones especiales en España pero es que o sea este libro es una fantasía esto es una edición maravillosa así que ya os contaré cuando lo lea pero bueno aquí también os lo enseño y finalmente un libro que me traje básicamente porque me llamaba la atención pero aparte me me llamaba la atención y me gustó el precio principalmente que es Powerless Potere e Ingano que este está escrito por Lauren Roberts y tiene un precio de 9,90 9,90 por un libro en tapa dura con sobrecubierta y con los cantos pintados en morado o sea me parece que es una ganga también tiene la parte de dentro es la misma y ya os digo 9,90 euros por este libro con mucho lo que viene a ser la sinopsis el libro es muy bonito y son 9,90 así que también como hice socia también me descontaron así que genial y bueno chicos hasta aquí el vídeo del día de hoy ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos de librerías podéis dejármelo en comentarios intentaré ir a grabar a las librerías de mi ciudad para que también veáis como es en España el precio los precios y demás así que ya sabéis chicos si no lo habéis hecho podéis suscribiros al canal podéis darle un like gigante si os gusta este vídeo y podéis dejarme en comentarios lo que queráis así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!